Los hijos de los muertos vivientes Los hijos de los muros 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 ¡Por allí! Helicóptero 1, contacte. ¡Vamos, Mark! ¡Rápido! Sí, ha desaparecido un coche de la pista de los seis. ¡Mark está a bordo! ¡Ahora vamos hacia allí! ¡Cuidado, Mark! ¡Vamos, Mark! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la perfección, policía! ¡Vamos! ¡Seguid avanzando! ¡Seguid avanzando! ¡Muchas! ¡Quedan mucho! ¡Vamos! ¡Aquí no pasa nada! ¡Randolph! ¡Contensa! ¡Sí, dime! ¡Soy Randolph! ¡Adelante, central! ¡Malditos! ¡Venga! ¡Escúchame! ¡Todo tranquilo! ¡Aquí todo va bien! ¡Mierda! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Venga! ¡Mierda! ¡Central, central! ¡Vamos a buscar al guarda! ¡Pero si Hughes está bien! ¡No os preocupéis! ¡Iremos allí igualmente! Bien, chicos, no os mováis Quietos Quietos Uno Uno más y listo Dos más ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sorpresa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!